La conversión de residuos por medio de insectos es un campo que puede ser explorado para el descubrimiento de nuevas especies degradadoras nativas y la generación de bioproductos. Además, esta tecnología permitirá identificar el potencial de las larvas de invertebrados por su alto contenido nutricional para poder reemplazar balanceados sintéticos y costosos para el sector avícola y acuícola, promoviendo la revalorización de los residuos para desarrollar bioindustrias que permitan estructurar nuevos modelos de desarrollo como el motor de una economía sustentable. Mi nombre es Ana Gabriela del Hierro, soy investigadora del Instituto Nacional de Biodiversidad. Dirijo el proyecto Bioconversión de Residuos Orgánicos y Plástico a partir de Invertebrados del Ecuador, el cual fue uno de los seleccionados dentro de la convocatoria inédita y tiene como principal objetivo aprovechar el potencial de la naturaleza y utilizar los residuos para obtener bioproductos. Nosotros como investigadores hemos visto la necesidad de crear soluciones y aplicar la biotecnología de insectos, que es algo que no se aplica en el Ecuador. Interesantemente, nuestro proyecto brinda tres alternativas. La primera científica, porque tenemos el potencial de describir nuevas especies con potencial de degradación en el país. La segunda es que ofrece una alternativa de bioconversión de residuos orgánicos y plástico y finalmente con esta conversión vamos a obtener larvas con alto valor proteico y otros bioproductos. Nuestro proyecto está dividido en cuatro fases. La primera es la fase de recolección en campo. La una son invertebrados que están naturalmente, es decir, en el campo. Y la otra es hacer la recolección también de especímenes que están creciendo ya y se han adaptado en botaderos, que generalmente en nuestro país son botaderos a cielo abierto. Hemos ido ya a algunos botaderos para empezar esta fase de recolección y nos hemos dado cuenta que es una problemática súper difícil, pues en el país no se realiza separación de ningún tipo de desechos. Sobre todo lo vamos a realizar en la región costa, puesto que existen cuatro lugares problemáticos y considerados críticos para la gestión de residuos. Estos son Quinindé, Jama, El Carmen y Monpiche. Mi nombre es Efraín Tigasi. Mi desempeño es jornalero del Centro de Reciclaje de Romerillos. La situación es que cuando yo inicié, unos cuatro años atrás, era muy poca la basura. Ahora la impresión mía es que ahora viene más basura, más toneladas. Iniciamos más antes con 30, ahora estamos sobre los 80. Acá viene de todo, plástico, cartón, vidrios, chatarra, orgánico. Bueno, en cantidad de los 80 que yo le digo de orgánico quedan unos 50 de orgánico. Lo demás es plástico, cartón, lo que se encuentra más para reciclar. Bueno, aquí hay los bichos como ustedes vieron, hay esos como tipo larvas y los más hay moscas. El proyecto con la administración que iniciaron estaba proyectado para 50 años, pero como estamos viendo, el volumen de la basura no creo que llegue a los 50 años. Ahorita tenemos 12 años de comienzo de trabajo, pero ya usted como ve, ya está a la mitad. Entonces no creo que llegue a los 50 años. Mi nombre es Edgar Quizaguano, soy trabajador de la planta de reciclaje de Romerillos. El proceso aquí en la planta de reciclaje es, llegan los recolectores de la ciudad a un lugar destinado. En ese lugar hay dos asociaciones que se dedican al reciclaje. Luego del reciclaje respectivo, lo que es basura que ya no sirve, se traslada a los rellenos de disposición final, a los cubetos. Para que se mejore aquí, lo mejor posible sería que ya manden clasificados los desechos allá, cosa que aquí al personal que recicla se le haría más fácil la separación de material. Después de esta fase, vamos a hacer la fase de multiplicación y adaptación de todo lo que recolectemos y definir tasas de reproducción, índices de degradación, tiempos de conversión y la identificación taxonómica. La tercera fase corresponde a análisis que realizamos de los residuos y también de los tractos digestivos de los invertebrados. Y aparte también poder verificar si son especies que son nativas y para esto vamos a hacer una identificación molecular. La última etapa corresponde a la composición nutricional, puesto que toda esta degradación que nosotros realizamos, las especies la realizan siempre, la mayor parte en su etapa larval. Entonces, necesitamos hacer los análisis para identificar contenido de proteína, grasas y cenizas. Y finalmente, corresponde la fase de socialización, pues queremos que nuestro estudio no se quede aquí y trascienda y que lo podamos compartir para que algunos GATS, la empresa pública, en otros lugares se pueda replicar y se pueda utilizar esta herramienta. Mi nombre es Daniel Ortiz, soy investigador asociado a la Inavio y soy a la vez docente del Instituto Tecnológico Superior Sucre. Gracias a los fondos de Inmedita hemos podido financiar cuatro tesis de pregrado y una tesis de posgrado que la estoy desarrollando yo en mi maestría en la Universidad de Buenos Aires. Como tesis de posgrado voy a desarrollar un producto que involucra la mezcla de los nutrientes que nos pueden proveer los insectos y las cianobacterias, porque tienen una gran cantidad de proteínas que a su vez ayudan a la alimentación de animales que son para consumo humano. Es súper importante el estudio de estos invertebrados porque además de poder analizar todo su ciclo biológico, podemos estudiar también su microbiota asociada, por ejemplo sus tractos digestivos, para después analizar las enzimas que permiten esta degradación específica de estos residuos orgánicos y del plástico. ¡Gracias!